¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asso, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Vamos a seguir con los desafíos de Fortnite Nightmares y este es... Detecta jugadores como Sombra. Ahora te les explico cómo hacerlo, pero antes vamos con el intro. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a las ruinas, lo que era antes la autoridad. Esa es la zona más rápida y sencilla para hacer este desafío. Lo que tenemos que hacer es venir de kamikazes. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer este desafío siendo Sombra. Lo que les recomiendo es venir y lo primero que hagan es agárrense a golpes, tírense, hagan lo que sea, pero no tienen que tener nada de vida. Entonces, hagan esto, pueden hacer varios desafíos mientras, pueden sacar tarjetas, pueden intimidar personas, pero lo que queremos es estar sin vida. Entonces, una vez que nos quitamos la vida, lo que vamos a hacer es convertirnos en Sombra. Una vez que estamos hechos Sombra, lo que vamos a hacer es regresar a él mismo, a las ruinas, a lo que era la autoridad. Y vamos a utilizar el poder que tenemos como Sombra, que es en este caso que es Xbox, el de abajo a la izquierda, el EV. Y una vez que utilizamos ese poder, vamos a poder ver distintas personas. Como ven, ahí tenemos varias personas. Y lo que vamos a hacer es, entonces, ver cuántas personas nos va a pedir para completar este desafío. En caso de que nos pidan unas cuantas, lo vamos a poder hacer rápido ahorita. En caso de que nos piden muchas más, simplemente tenemos que repetir este proceso otra vez. Y así, conforme cuántas personas necesitamos hacer. Les digo, la autoridad caen tantas personas que es hacerlo, es bastante fácil. Entonces, simplemente vamos a tener que venir y una vez que usemos el poder, vamos a estar sumando y sumando y sumando. Hasta que sea necesario y terminó ese desafío. Bueno amigos, espero que este video les haya servido. Si fue de su ayuda, pueden dejar su buen me gusta, compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.